La Junta Departamental de Montevideo aprobó la semana pasada una nueva normativa para la comercialización electrónica de alimentos, es decir, para los delivery mediante aplicaciones de celular y plataformas web. El decreto tiene que ver fundamentalmente con asegurar que las empresas que vendan sus productos a través de estas aplicaciones cuenten con la habilitación bromatológica correspondiente. Y para profundizar en qué más implica este cambio, estamos en línea ahora con la edila frenteamplista Sofía Pastorino, quien preside la comisión de legislación donde se trabajó el proyecto. Sofía, buenos días, ¿cómo te va? Hola, buenos días a todos y a todas, ¿cómo están? Muy bien, por acá, por suerte. Este proyecto, igualmente, este proyecto nace desde la Intendencia, ¿verdad? Es una iniciativa de la Intendencia. Sí, ahí está, es una iniciativa que nos llega desde el Ejecutivo Departamental del Servicio de Regulación Alimentaria del Departamento de Desarrollo Social. El punto de partida, porque es un proyecto que, por lo que vi, tuvo un, o sea, desde que se constata, se constata en buenas irregularidades, tiene un trabajo como de unos dos años. El punto de partida es unas denuncias por intoxicación alimentaria, ¿no? Exactamente, en realidad el Ministerio de Salud Pública le informó al Servicio de Regulación Alimentaria que han habido algunos brotes de enfermedades de transmisión alimentaria por algunos alimentos que se adquirieron en empresas de intermediación electrónica, que es como le llama a este decreto, a las empresas que de alguna manera, este, intermedian entre los que producen el alimento o elaboran y los que lo consumen. Estamos hablando, por ejemplo, de pedidos ya a Mercado Libre, Rappi, estas empresas, este, así. Entonces, bueno, a raíz de esa, de esa información, digamos, que llegó también, y bueno, y de esta pandemia que ha acelerado los procesos de consumo vía electrónica, este, bueno, surgió este proyecto que, que en realidad llegó a la Junta en diciembre del año pasado, y bueno, llega un tiempito de trabajo en la Comisión de Legislación y lo aprobamos el jueves pasado. ¿Tú sabes qué, o recordás qué situaciones específicamente fueran esas que se encontraron, esas intoxicaciones? ¿Eran por qué tipo de...? En realidad, bueno, en particular no, no lo tengo claro. Sé que, bueno, fue una información que llegó al Ministerio de Salud Pública. Claro. Bueno, ha habido algunas noticias de fraccionamiento de leche en polvo y alguna cuestión más que nos han informado desde el Ejecutivo Departamental, pero en particular, en concreto, no nos llega a esta información. Si este, bueno, la denuncia o la alerta de que es un problema atender. Claro, ayer estuve leyendo que en algunas denuncias que llegaban a través de alimentos distribuidos así por intermediación electrónica, ¿no?, como le llaman, que después cuando fueron a revisar, a inspeccionar, se encontraban con domiciles particulares que de pronto tenían que pedir una orden de allanamiento, ¿no?, para poder ingresar al lugar donde se preparaba la comida. Claro, es que en realidad las personas, los ciudadanos y ciudadanas en general, y acá yo también entro, confían mucho en las plataformas, ¿no?, es que algo que está en internet parecería que tiene como el aval social y que es una garantía, y en realidad no, desde la Intendencia y, bueno, desde la Junta nos hemos dado cuenta que la gente confía mucho en estos espacios, consume, compra, y en realidad no se sabe si empanadas Pepito produce en su casa con su gato y, bueno, cocinando así nomás. Entonces era muy importante como poder regular este proceso para que realmente los ciudadanos y ciudadanas tengan garantías de inocuidad alimentaria. Decíamos que el proyecto entró en diciembre a la Junta. ¿Qué es lo que lleva más trabajo hasta ahora? Porque, bueno, como decías, se aceleró un poco por la pandemia, ¿no? O sea, eso provocó mucho más uso de aplicaciones de delivery y seguramente puso más el foco en este proyecto que ustedes ya estaban trabajando. Sí, exacto. En realidad nosotros en la Junta nos llegó en diciembre, comenzamos a trabajar y citamos a las empresas, es decir, la Intendencia ya venía con un trabajo previo de trabajo de diálogo con las empresas que creo que estuvo muy bueno y que se tomaron ciertos apuntes que hicieron las empresas, bueno, CEDU, RAPI, Pedido Ya, estas empresas, ¿no? Y también las citamos a la Junta, es decir, vinieron a hacer planteos una vez que el proyecto estaba sobre la mesa a explicitarnos su visión sobre el proyecto. Entonces eso llevó un tiempo de trabajo, de ir citando una a una, de ir evaluando el proyecto y además nosotros como Junta también estuvimos interpelados por esta pandemia. La Junta estuvo cerrada algunas semanas y después empezamos a trabajar virtualmente. Entonces también eso demoró un poquito el proyecto, pero bueno, seguimos trabajando y salió el jueves pasado. Mencionabas a CEDU, es la Cámara de Economía Digital, ¿no? Exacto. Que reúne, sí, entiendo yo, a varios comercios que trabajan desde esta intermediación electrónica. Claro. Si te parece, expliquemos en qué consiste la nueva normativa. Ahí va. Bueno, la nueva normativa en términos generales define con claridad este nuevo tipo de empresa, ¿no? Pensemos que hasta hoy no hay nada escrito sobre el tema porque estos fenómenos son muy nuevos, digamos, ¿no? Claro. Y se aceleran. Entonces define lo que es una empresa de intermediación electrónica de alimentos como esa empresa que pone a disposición de empresas alimentarias medios electrónicos para la comercialización, la publicidad, la distribución, etcétera. O sea, medios que se ofrecen como un intermediario entre el consumidor y, bueno, y la empresa de alimentos. Crea un registro, es decir, todas estas empresas ahora se van a tener que registrar en la intendencia, que todavía no lo hay, en realidad un registro, y establece condiciones para poder comerciar, entre otras cosas, que aparezca en las aplicaciones o en las plataformas, la razón social, el número de habilitación que le brinda la intendencia, la dirección física de donde se producen los alimentos. Y en caso de alimentos envasados, tiene que aparecer el rótulo, es decir, la fecha de vencimiento, toda la información, bueno, que de alguna manera no vemos cuando compramos algo a distancia. Claro. Entonces un poco esa es la exigencia que se les da. Y a la vez, a las empresas intermediarias se les exige que las empresas de alimentos que están dentro de su plataforma estén habilitadas bromatológicamente, ¿no? Es decir, yo, si soy una empresa de estas, como he pedido ya, no puedo tener en mi plataforma empresas que no estén habilitadas por bromatología, por el servicio de regulación alimentaria. Es decir, ¿existe el servicio de regulación alimentaria donde ya hay un registro, ¿verdad?, de comercios? ¿Las aplicaciones o las plataformas tienen que registrarse ahí o se va a crear un registro nuevo? En realidad se van a registrar, no tengo muy claro específicamente por qué esto después se reglamenta, pero creo que es el mismo registro que tiene el servicio de regulación alimentaria. Claro, las empresas en general de comida tienen que estar registradas en este registro, valga la redundancia. Pero las aplicaciones todavía no están registradas. Y en realidad pasan estas cosas. Hay empresas que producen alimentos que están en estas plataformas y que pueden no estar en el registro de bromatología. Entonces, de esta manera nosotros les exigimos a las empresas intermediarias que sean responsables y que de alguna manera garanticen que todos los servicios que ofrecen estén habilitados bromatológicamente. ¿Cómo fue el diálogo con las plataformas? Porque de alguna manera ustedes les están exigiendo un cierto rediseño, ¿no? O sea, los rótulos que no aparecían ahora tienen que aparecer, por ejemplo. Sí, bueno, las empresas en realidad se mostraron como muy abiertas. A mí me sorprendió la verdad la apertura que tuvieron y los planteos que nos hicieron. Muchos eran de recibo. Bueno, lógicamente el tema de la responsabilidad es un tema de discusión o que por lo menos generó su discusión porque ellas entienden que no son responsables, que son simples intermediarios. Y bueno, en realidad desde la Intendencia de Montevideo y también la Junta porque este proyecto salió con 29 votos en 29 en la sesión plenaria. O sea, que salió con el aval de todos los partidos. Entendíamos que sí, que también cuando uno promueve o estimula el consumo de ciertos alimentos, bueno, tiene un nivel de responsabilidad ahí también. Entonces, bueno, ese fue uno de los debates. Bueno, y después algunos temas en relación a las sanciones, que bueno, que las pudimos revisar a partir del planteo que nos hicieron. También la vigencia, les dimos un poquito más de plazo para que se pudieran poner al día. En fin, atendimos algunos de los planteos que nos hicieron en la comisión. Y bueno, hay otros, bueno, tenemos criterios distintos. Entonces, ahí no pudimos como llegar a un acuerdo. Mencionabas recién las multas, perdón, las sanciones tienen que ver con multas, ¿verdad? Sí, ahí está. En realidad son multas que son escaladas y con gradualidad, ¿no? Como en todo el digesto que tiene que ver con el tema bromatológico y de las empresas alimentarias. Las mayores sanciones son por no tener la habilitación, o sea, no estar registradas en la intendencia, cosa que yo creo que ninguna va a incumplir porque son pocas y realmente creo que se van a registrar enseguida, por no tener empresas habilitadas en su plataforma y también por no tener esto del rótulo que decíamos, de la información que debía aparecer en la aplicación. Las sanciones son en UR, bueno, van desde 5.000 pesos hasta la máxima que podría ser 63.000, hablando en la UR como está ahora en junio. Y bueno, creo que una de las que más compleja es la suspensión de 2 a 5 días de la plataforma, en casos en que, por reiteradas ocasiones, la empresa no diera de baja a una empresa alimentaria que tuviera dentro de su plataforma, bueno, ahí podría ser como las máximas sanciones. Claro, que eso quizás es de difícil la aplicación, ¿no?, porque tendría que suspenderse en Montevideo. Claro, en realidad sí, este proyecto de decreto, lógicamente, aplica a la ciudad de Montevideo, que es en realidad donde mayormente se ve este tipo de consumo. Igual, creo que es un excelente proyecto para transmitir al interior y para que otras juntas departamentales y ejecutivos departamentales lo tomen. Creo que es muy bueno. Mencionábamos que se tienen que incluir ahora los rótulos, ¿no? Por ejemplo, decías vos el vencimiento. Se ha hablado también del etiquetado, por ejemplo, el exceso de azúcares, el exceso de sodio, ¿eso también tendría que aparecer en las plataformas? Bueno, en realidad no me queda tan claro ahora que lo decís, pero entiendo que sí, que si a nivel de ley nacional estaba establecido los que en el rótulo tenían que aparecer el etiquetado de alimentos, creo que sería en concordancia, digamos, la necesidad de que aparezca esta información. La idea es que el consumidor, el ciudadano, tenga toda la información posible para poder tomar una decisión acorde, digamos, con todas las garantías, por lo menos. Así que entiendo que en principio sí, nosotros hacemos desde la Junta o construimos junto con el Ejecutivo el proyecto de decreto y luego se reglamenta la Intendencia. Entonces las cosas más de detalle, bueno, en realidad se establecen en la reglamentación. Pero entiendo que sí, que probablemente sí tengan que estar el etiquetado, que es un gran logro además, me parece. Bien, y quizás lo último que te quería consultar, el tema del servicio en el que se tienen que registrar los comercios o bueno, las empresas que vendan estos alimentos a través de las aplicaciones, de las plataformas, ¿qué requisitos tiene para tener la habilitación? Bueno, en realidad requisitos son los que establece el servicio de regulación alimentaria para en generar los comercios. Digo, en realidad, bueno, son un montón que están en el digesto, desde la forma de elaboración de los productos, el espacio físico, de todo, ¿no? Desde el tipo de elementos donde se deben guardar los lugares, los depósitos, la vestimenta de quienes elaboran estos productos, en fin. Es una cosa sanitaria principalmente. Claro, ahí está, ahí está, que están establecidas en el digesto y, bueno, son bastante específicas, digamos. Sofía Montero, Edila Frente Amplista, presidenta de la Comisión de Legislación en la Junta Departamental de Montevideo, muchas gracias por estos minutos esta mañana en perspectiva. Por favor, gracias a ustedes, bueno, y felicitaciones que están cerca de cumplir años a este programa precioso, así que un placer, muchas gracias. A ti. Chau, chau.